Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año No hay vaca, ¿qué te va a agachar? Está hecho, está hecho, lo llevo. A ver, listo. Casi siempre anda con el gordo. ¡Agarra, vaca! ¡Agarra, vaca! Pura yegua Pura yegua Pura yegua 27 de diciembre en el rancho del Tejano Se dio cita a mucha gente porque habían programado la carrera de los moros El Tejano y el Nublado Lo marcaron favorito al Nublado por Ligero Despreciaron al Tejano y hasta ventaja le dieron Dándole luz ya a los picos Y otra raya le pusieron Dándole luz ya a los picos Dándole luz ya a los picos